Lo que les comentaba antes, el ejemplo del cine, cien años de cine mexicano, cien años de, o casi cien años, del 33 al 95, de cine argentino. Como ven, la proliferación de la publicación de soporte electrónico, pues es cada vez mayor. La verdad es que arrancó todo con el Cinemanía 96 norteamericano, era una base de datos muy...